¡A ganar! ¡Arriba con la selección! Bueno, aquí va más o menos un... Sí, porque Diego ya se quedó dos meses a tratar. Perdona, Chico. Aquí voy a sacar mi listita porque no me quiero equivocar con ningún nombre de lo que vamos a mencionar hoy. El tema fue que después del partido... Bueno, esto lo hemos corroborado con cuatro directivos y dos jugadores que estuvieron en el lugar. De que esto fue lo que ocurrió y coincide más o menos lo que ocurrió. Bueno, después del partido contra Santa Lucía, ¿se acuerdan aquel partido en que ellos se tomaron una foto en el camerino? Ajá. En que estaban todos los jugadores celebrando que habían sacado dos partidos consecutivos. Después de eso los jugadores se fueron al hotel, estaban en el área de la piscina, cerca de 14 jugadores de la selección. ¿Contra Santa Lucía? Contra Santa Lucía, después del partido contra Santa Lucía. Era martes, ya después regresaban sus equipos. Estaban reunidos en el área de la piscina, algunos estaban consumiendo bebidas embriagantes. Después de esto, cerca de la medianoche, sale el carácter de los Cobos y les pide por favor que se vayan a sus habitaciones. Que es muy tarde, que no tienen que estar a altas horas. Hubo siete jugadores que se regresaron a una habitación, no era un hotel de esos convencionales, tradicionales, sino que eran búngalos. Que quedan como casitas separadas una de las otras. Claro, hoteles de verano, ¿no? Ah, sí, claro. Típico del Caribe. Siete jugadores la siguieron a una habitación y le causaron daños que sobrepasan los 3 mil dólares a esa habitación. Daños que la Federación de Fútbol tuvo que pagar y que además el hotel le mandó fotografías a la Federación sobre los daños que habían ocurrido. Después de eso, a estos siete, la Federación les impuso una multa, eso ya pasó, económica, que tenía que ver con el 50% del bono que recibían por haber ganado los dos partidos. Ayer, después de todos los rumores que se venían generando, ayer Hugo Carrillo llega a la primera división profesional a las elecciones. A juramentar al nuevo presidente de la primera división. Después, en una reunión de alguna manera más informal, después de la juramentación, los presidentes de la primera división exigen a Hugo Carrillo que haga público lo que ocurrió, los actos de disciplina, que nombre a los jugadores que participaron en esto y que además les dé una sanción mayor de lo que ya recibían los jugadores. Y le dice, y si no lo hace, nosotros vamos a salir a revelar esta información. Por tanto, Hugo Carrillo cita hoy a cinco directivos de los equipos Metapan, Sonsonate, Alianza, FAS y Santa Tecla. ¿De acuerdo? Son los que aportan los jugadores. De esos no llega el representante de Sonsonate, los otros cuatro sí. Y Hugo Carrillo les dice, les cuenta lo que pasó, les cuenta que ya lo sancionó y les dice que el jueves, o sea, dentro de dos días, va a anunciar en conferencia de prensa cuáles van a ser las nuevas sanciones a dar y va a revelar los nombres de los jugadores que estuvieron involucrados. Ahora, a ver, déjame interrumpirte 20 segundos. Cuando baja, hace la juramentación y se viene y se reúne, lo obligan prácticamente a una reunión, esta tarde lo confronta. En ese término, el señor Hugo Carrillo le expone a los dirigentes de la primera división que iba a exponer al técnico nacional, el señor Carlos de los Cobos, que hacía 48 horas antes, había dicho que no había pasado nada. Disculpa que te interrumpa. No hay problema. Y la reunión de hoy nos la confirmó un directivo de Alianza y un directivo de Metapan, Lisandro Poli y Benjamín Monterrosa. Son los que nos dicen, con nombre y apellido, claro que sí, tuvimos esta reunión y el jueves se va a anunciar más detalles de lo que pasó. Se especulan, ellos dos especulaban, que podría incluso castigarse con no volver, con no convocarlos durante cierta cantidad de partidos a los jugadores que estuvieron involucrados. Como si no sobraran. Ahora, hay que hacer una aclaración. Dentro de estos jugadores que voy a mencionar dentro de un momento, estos 14 jugadores, hay distintos niveles de responsabilidad. Estamos hablando de jugadores que fueron testigos, jugadores que cometieron faltas leves y jugadores que cometieron faltas graves. Algunos solo fueron parte de esa reunión sin ingerir bebidas embriagantes, sin ser parte de los dos órdenes. Así es. Bueno, me dice ahorita Samuel Martel, periodista, que a las 11 de la mañana va a ser así. 11 de la mañana. La conferencia de prensa jueves. A ver, yo creo que de la información que está dando Marcelo Betancur, muchos ya manejábamos lo que había sucedido, pero sin los detalles tal cual los maneja Chero. Lo que me parece muy grave es que lo intente tapar el director técnico de Selección Nacional diciendo no pasó nada. Es decir, que yo vi el programa de ayer, escuché las declaraciones también de Carlos de los Cobos el domingo en Radio KL y no entiendo la razón por qué querer tapar un acto de indisciplina de esa manera. Ahora, ahora, ya luego vamos a hablar acerca de la indisciplina o no. Creo que no era la forma en cómo Carlos de los Cobos debió abordar este tema en Radio KL, por más que quería o quisiera guardar al grupo de los comentarios negativos. A ver, te voy a aclarar algo. ¿Tú sabes quién era el delegado en ese viaje? No, no sé quién era el delegado. ¿Tú no sabes quién era el delegado en ese viaje al... El señor presidente de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo. ¿Salía en la foto? No solo... No es cierto, salía en la foto. No solo es responsabilidad del señor Carlos de los Cobos. No, no, no. Que mintió es otra cosa. Eso, yo eso, el punto es ese, que mintió. No, 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 no. Porque Hugo Carrillo, ¿te han escuchado que lo niegue, por lo menos hasta ahora? A ver, es todavía... No necesitas negar, con callar eres cómplice. Entonces, ellos regresan y una más, más polvo debajo de la alfombra. El principal responsable es el delegado. El segundo es el técnico. ¿Ya? Y el tercero son el plantel de jugadores. Hay responsabilidad de las tres partes. No querramos acá venir a decir, este único es el culpable. No, 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 no. Para nada. Disculpa, Chelo. Ok, disculpa. Bueno, entre transgresoras leves y graves, aquí vamos a mencionar, Jorge Moral de Sonsonate, Ivson Castro, Moisés García y Julio Amaya de Fas, Néstor Renderos de Isidro Metapán, Narciso Reiana y Marvin Monterrosa de Alianza, Roberto Domínguez de Santa Tecla y los legionarios, Juan Barahona, Denis Pineda, Darwin Selen y Rodolfo Zelaya. Además, aquí van doce, ¿no? Dos más que solo fueron testigos de lo que pasó, que son David Díaz y Oscar Silva. ¿Diez jugadores? Sí. A ver. Ah, me... Y casi el 50%, fíjate qué detalle, Rodrigo, casi el 50% de esos jugadores son convocados de última hora a Selección Nacional. Y algunos de ellos no fueron convocados en la fecha FIFA de noviembre. Claro. Ajá, y los otros se quedaron. Y no necesariamente, y no por jugar mal, y no por razones futbolísticas. A ver. Esto es para que... Sí. Para que el público televidente se dé cuenta lo que habíamos venido sosteniendo, Diego. Sí, señor. Tú eras uno de los que decían, no, el grupo está muy bien, la Selección está muy bien. Pero eso tiene que ver con el grupo que esté bien o no esté bien el grupo. Vos decías... No, el mensaje era el mensaje que el grupo estaba dividido, el tuyo. Yo, con eso está claro que el grupo no estaba dividido. O sea... ¿Por qué? Porque todos se fueron a la fiesta, no fueron todos. A ver, pero yo lo que sí te... Y unos ya no fueron convocados y los otros sí. Sí, pero si permitís mi punto de vista... ¿Sobre qué? Esto, sobre lo que ha sucedido, sobre el acto de indisciplina, que es un acto de indisciplina que, si es cierto, tiene que ser sancionado y que, por lo que di cuenta, ya fue multado económico. Yo hubo una sanción económica a siete de esos jugadores. Es decir, sí se actuó, no fue que se dejó pasar de la raya. Ahora, ¿qué ganas con exponerlo al público? A ver... Te pregunto, no, te pregunto. Te pregunto a vos, ¿qué ganas con exponerlo al público? Así de entrada, con la siguiente fecha FIFA en juego. Estos jugadores hicieron esto, 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 esto. A mí no me interesan las fechas FIFA adelante, Diego. Ok. A mí lo que me interesa es que tenemos treinta o más años de venir soportando este tipo de personas. Pero esto ha sucedido en México y Memo Choba sigue atajando en México. Y se fueron sancionados y la gente supo. No, Memo Choba sigue atajando y fue más grave todavía. Mira. Pero ¿saben qué es peor tapar? Es tapar. Taparlo, claro, es peor taparlo, pero taparlo. Los hechos ya pasaron. No, es peor taparlo para venir a decir aquí, no, no pasó nada. Eso sí, eso sí es feo, que lo venga, que venga a querer mentir cuando uno sabe que sí ha sucedido algo. Diego, Diego, tú eres parte del periodismo deportivo joven de las nuevas generaciones. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros ya estamos, mira cuántas canas y qué poco pelo tengo ya, de estar soportando esto. Y la noble afición igual. Si los, si estos dirigentes de la primera división no empujan y obligan al ente rector del fútbol a aparecer el jueves en esa famosísima, ya me imagino la cobertura y todo lo que tú quieras, si ellos no lo hubieran obligado, gran parte del periodismo de este país y los pocos, ¿qué más podemos hacer, Diego? Dime, ¿qué más se puede hacer? Yo creo que no he entendido. Están representando, así como dicen, el azul y blanco y el himno y se nos eriza la piel y va. Que aquí sabemos que hacen lo que quieren y son seres humanos como tú y yo y tienen derecho a divertirse y son jóvenes y tienen horas para eso. Para todo hay un lugar y una hora. Pero nadie puede tolerar, sino todo lo contrario, condenar de manera contundente, ir con el azul y blanco y portarte, como se piensa en Santa Lucía, como se portaron. Porque ¿sabes qué dicen los de esas islas? Esto es uno desordenado. ¿De dónde vienen? ¿De qué país vienen? Somos del Salvador. Entonces, eso te dice alguien hoy, por ejemplo, que estuvo en el Zunzal esta mañana viendo un campeonato del mundo de Padresor, dice, esto no es congruente, porque estamos frente a los ojos del mundo y exponiendo cosas buenas para el país y el deporte, y estos siguen en lo mismo. A ver, yo creo... A ver, la congruencia, creo que es la palabra por ahí clave, porque lo que creo que más se critica, o que me parece más grave, es que la historia que todos estamos viendo no concuerda con la historia que pasó y con la historia que se cuenta. La Federación maneja un producto visible ante todo el mundo, la Selección Nacional. Todo el mundo está pendiente de la Selección. Le pasan cosas buenas y cosas malas. La versión institucional tiene que calzar con lo que el todo vemos. Y si vemos de que no es un vestuario sano, yo no digo, no voy a meterme si están divididos o no. Si se quieren o no. No es un vestuario sano, es un vestuario donde hay jugadores que no quieren estar, jugadores que se han ido y también hay versiones de la Federación, versiones oficiales que no concuerdan con lo que todos estamos viendo. Y todos, creo yo, que ahora no nos sorprende. Yo creo que lo más grave es que no nos sorprende que pase esto. Insisto, no es el incidente, sino la forma en que las comunicaciones de la Federación están manejando una versión que no concuerda con lo que todos sabemos. Qué complicada esa conferencia. Jueves a las 11. El jueves. Qué complicado, ¿te imaginas? Como presidente, sí mentí. Pero, a ver, ¿a dónde mintió Hugo Carrillo? En esa reunión cuando juramenta... Omitió, sí, quien mintió fue Carlos de los Cobos. Cuando juramenta, dicen los señores de la Liga, miren, esto es insostenible, ustedes tienen que decirnos qué pasó. Si ellos no lo obligan, no sale esto. ¿Ya? Entonces, el jueves tiene que salir el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, salvadoreña de fútbol, diciéndole a todo el país, sí, ocurrieron los hechos. ¿Y sabes lo que le dijeron los señores dirigentes? Cuando el señor Carrillo se dirige y le dice, yo no, me van a meter en un lío porque no puedo exponer al técnico nacional que mintió casi en cadena nacional una vez más. Y le dicen, a nosotros no nos importa el señor Carlos de los Cobos. Nos importa lo que está pasando y lo que ustedes tienen que decirle a la afición. Nosotros nunca pedimos que nos dieran detalles de qué es lo que habían hecho. ¿Ya? Ni quiénes lo habían hecho. Es una situación muy delicada, es una situación que también tiene que ver con la cultura del jugador de fútbol en El Salvador. No le podemos exigir mucho porque hay muy poco trabajo hacia el futbolista integral. Como en otros países que quieras comparar, tú ves a esos chicos de selecciones nacionales, hay dos o tres que hablan siete idiomas. Sí, pero pasa en todos lados, yo no quiero justificar con eso a los jugadores, porque pasa en todos lados, a Neymar lo ves, y es más popular por lo que hace en las fiestas que lo que hace en la cancha, y con eso no quiero justificar a los jugadores, pero pasa en todos lados. ¿Se a qué se tira de la misma otra vas a tirar? No, no estoy diciendo eso en ningún momento, estoy diciendo que es cierto, es un acto que hay que sancionar, pero tampoco es un acto que es solo el futbolista salvadoreño, que tiene una falta de formación clara, integral, sino que pasa en todos lados. Y yo se los pregunté, yo sé que no te interesa a los demás países, pero yo se los pregunté hace poco a ustedes acá en la mesa, y les dije, ¿ustedes están de acuerdo que después de un partido, después del partido, no antes, después del partido los jugadores salieron a celebrar? Me acuerdo que se los pregunté acá, en la mesa. Durante la concentración no puede ser. No, te dije después del partido. Una cosa es que estés en la concentración y otra cosa. El tema para mí también acá es que hubo daños al hotel, es decir, no solamente salieron a disfrutar o lo que normalmente hacen, sino que hubo daños al hotel. Quita el hecho. Eso ya pasó. La volvieron a armar como la han armado casi en todas las concentraciones que generan. Quita el hecho. El hecho es que en un fútbol decente, no voy a hablar ni de compararnos con México, ni con Argentina, ni con Ecuador, ni menos con Alemania. En un fútbol decente, el jueves el señor presidente de la Federación Salvadoriana de Fútbol debe salir primero a decir esto con el señor Carlos de los Cobos, ya es insostenible. Hace dos semanas le lanzaron un objeto, no esperemos a que pase algo peor. Cuidado, con la afición no se juega. Vuelve a mentir como nos mintió allá en el partido contra Honduras que envió a sus jugadores a tirarse. Vuelve a mentir. Entonces, lo del señor Carlos de los Cobos no es nada personal. Yo le tengo un gran respeto. Sé que es un técnico que sabe leer los partidos, que hizo una muy buena etapa en el fútbol salvadoreño. No pasa por ahí. Carlos de los Cobos debe llegar hasta el jueves en el fútbol salvadoreño. Y el señor Carrillo tiene que aceptar frente a todos sus periodistas que mintió. Para mí lo importante del jueves es que la federación lo acepte, lo anuncie de manera oficial de que algo irregular ocurrió. Y ellos van a, espero que lo que vayan a presentar vaya a ser una, van a definir el grado de responsabilidad que tuvo cada jugador y por tanto van a definir cuál debe ser la sanción. Pero el tema es, para mí, que lo que te demuestra todo lo que ha pasado y sobre todo para mí lo más grave aquí es que lo hayan ocultado y que la primera división los haya obligado a tener que sacarlo a la superficie. Para mí el tema, lo que te demuestra aquí es que ni federación, ni cuerpo técnico, ni jugadores están preparados, están listos como para poder presentar una competencia, un equipo a una competencia seria. Nadie está preparado para esto. El cuerpo técnico no sabe cómo controlar a sus jugadores, no sabe cómo ganarse el respeto de ellos, la directiva no sabe cómo ser seria al respecto, no sabe cómo conducir a un grupo o a un cuerpo técnico y los jugadores obviamente no saben lo que es ser profesionales porque esa no era la final del mundial y después venía todo julio que era vacaciones. Seguía la temporada para todos los jugadores. Se fue el 16 de octubre esto. Es decir, un jugador profesional puede darse ciertas licencias, pero sabe que dentro de su rendimiento pasa por el descanso. Más allá de que si haya límites o no puestos por el cuerpo técnico de la selección, él tiene que saber que tiene que cuidar su sueño, que tiene que cuidar lo que ingiere, porque eso va a repercutir directamente en su rendimiento en el terreno de juego. Pero eso es una cultura deportiva que no existe, Chelo. Por eso te digo, no estamos listos para ser serios. Ningún sector de la selección nacional está lista para ser serios. Bueno, esa era la noticia en exclusiva del gráfico TV que le teníamos que transmitir.